Buenas noches Fuerteventura Arriba con esta iniciativa de rock and roll, coño Que ya está bien de tanto reggaetón ¿Qué hay o no, compadre? Arriba de ellos, venga Vamos a tocar un TPS más, sal de la burbuja A ver si salimos de ella ya Nos vemos, vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba de ellos! ¡Gracias! 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 Piensas que ocurre Y esto es un sueño que no pasa nada Respiras ando Y notas que la vida es que acaba Sepultado Vivo Vivo Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!